¡Sé! ¡Eso! ¡Súbile! ¡Sé! 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 ¡Volví fido dido! ¡Volví fido dido! ¡Volví fido dido con todo! Continuamos aquí en RG al Día, novena temporada. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Ahí está. ¡Ah! Pará, ¿viste cómo me preparo todo ahí para... ¡Mmm! Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No, no, bien, bien, veo. Con toda la onda, pará. Con toda la buena onda, por supuesto, ¿eh? Y atención todos los padres amantes del deporte o que aman que sus hijos hagan actividad deportiva porque vamos a presentar una nueva edición de Nivel Inicial, Alternativas Deportivas para los más pequeños de la casa. ¡Hoy llegó el momento del básquet! ¡Buenísimo! Bueno, profe Pablo Márquez del Club Metalúrgico de la disciplina básquet. Tanto básquet masculino como femenino. Música Ingresa a la Argentina por la Elimisa Ahí empieza a desarrollarse en Buenos Aires Luego llega acá a Tierra del Juego Por medio de los clubes San Martín De los clubes antiguos como QRU, O'Hins Y hoy por hoy ya tenemos muchos jugadores fueguinos Propiamente de la isla, nacido acá Y desarrollado precisamente acá en la isla Donde también van y emergen ahora hacia el norte Donde hay muchos chicos y chicas fueguinas jugando En clubes del norte Desarrollados íntegramente acá en Tierra del Fuego Uno de los beneficios de la actividad física La parte de desarrollo muscular, la parte respiratoria, la parte de cardio Todo, y lo que hace mucho más dinámico y rico la parte deportiva del básquet Es la parte que implementa mucho, articula mucho con la parte del cerebro De razonar, de resolución de problemas Debido a como es en equipo y se ha avanzado tanto en la parte de la técnica y de la táctica Los jugadores tienen que pensar mucho para resolver un montón de problemas Para poder llegar al objetivo final que es meterla en el otro aro Primero hay que recuperarla, así que hay muchos ajustes en la parte defensiva Todo eso sin la parte física es imposible Así que sí o sí llega un entrenamiento, una preparación física Lo que más puede cada persona Hay etapas de los chicos donde el egocentrismo es muy alto Y si practican el básquet realmente van a tener que empezar a estimular La parte de la cooperación, del egocentrismo más compartido De la colaboración y todo porque tiene que utilizar la pelota Para colaborar con sus compañeros para llegar al objetivo final Y eso lo tiene uno y hay nueve jugadores que no lo tienen Entonces tiene que pensar bien a quién pasárselo Decidir si voy a tirar yo, si va a tirar mi compañero Tengo que tener confianza en mi compañero para dársela Tengo que tener toda la confianza para atacar hacia el aro Bueno, todo eso se desarrolla al principio como juego Y luego como competencia en sí Samuel, a ver, contame ¿Hace cuánto tiempo venís a practicar básquet? Hasta en el año pasado empecé El año pasado empezaste y hasta ahora ¿Qué es lo que más te gustó del básquet? Lo que más me gustó fueron los ejercicios que cada vez te hacen más mejorar Los partidos y también que a veces las actividades son difíciles y te hacen mejorar Mirá la estatura Santiago de 11 años y yo de 22 años Y hasta que me alcanza una pregunta por dios Bueno, contame Santiago, ¿hace cuánto tiempo venís a practicar básquet? Desde lo que tenía 3 años ¿Qué es lo que más te gustó hasta el momento del básquet? Los partidos y el grupo El grupo, o sea, tus compañeros En Córdoba fui a ver un partido de Atenas contra Instituto Y me gustó mucho cómo jugaban Y dije, bueno, me voy a anotar a jugar un rato a ver qué onda ¿Y cómo va este primer día de entrenamiento? Bien, tranqui ¿Qué es lo que más te gustó del básquet? Los entrenamientos, los partidos, la práctica Con los chicos de tu equipo, ¿cómo te llevas? Bien Y me gustaría seguir entrenando porque toda mi familia me apoya Y espera que sea uno de los mejores Me imagino que te ha enseñado muchas cosas, ¿no? Sí, me ha enseñado muchas cosas Y además trabajar en equipo A mí no me interesa No me interesa que alguien esté a un metro largo y la falle Porque practica Y ya le va a salir A mí me interesa el equipo y que se lleven bien Porque un equipo sin química puede ser el mejor del mundo Con todos los mejores jugadores Pero si no hay química No sirve el equipo El equipo El equipo, tus compañeros No lo cambiás por nada No Y bueno, me imagino que de acá en adelante Básquet a full Equipo favorito de básquet Acá Acá, metalúrgico Excelente Está la posibilidad de que me pueda meter adentro de la cancha con ellos Por más que sean chiquititos A mí no me importa No me importa Me parece que va a ser uno más O sea, por la altura de los chicos que están alcanzando No hay ningún problema Empezá a disfrutar y a vivenciar lo que es adentro de la cancha Lo viviste todo Absolutamente todo En nivel inicial En esta oportunidad ¡Va! ¡Qué bueno Nacho! ¡Me encantó! ¡Qué lindo informe! ¡Me encantaron! ¿Viste todos esos efectos? ¡Ah, impresionante! ¿Te hicieron un efecto en el pelo también? No, no Fue una época donde me agarraron la locura Estabas como platinado Estabas platinado, estaba rubio Estabas rubio El sol Había mucho sol ahí adentro Sí, demasiado El reflejo Son reflejos naturales Todavía se me nota algo, mirá Sí, sí, sí Pero bueno, la verdad que la pasamos muy, pero muy bien Le agradecemos De verdad, le agradecemos de corazón al profesor Pablo Márquez Que nos abrió en las puertas del club Del gimnasio Del club de básquet metalúrgico De aquí en la ciudad de Río Grande Y bueno, una nueva alternativa deportiva Para los más chiquititos Hoy, en el nivel inicial Tocó el básquet Y así lo vivimos, Nati Bueno, unos genios esos chicos, unos genios Nos estamos yendo Mañana, la cita es 11 de la mañana en punto Acordate, mañana es juernes Es un jueves que parece viernes Cine Empezamos a vivir el fin de ya con vos Y te tenemos un montón de cosas copadísimas Así que mañana, 11 de la mañana en punto Por la TV pública Vamos a estar con vos otra vez Ahora, nos despedimos con buena música Pásala lindo Chau No, no, no No, no No, no